¿Ya te censaron? ¿Todavía no? ¿Quieres conocer qué sectores estarán visitando en los próximos días? Primero sígueme y yo te explico. Es muy fácil, ingresa a este link, dondeestalsenso.ine.gov.cl Escribe tu comuna Y listo, entérate de los sectores que estarán visitando los censistas en los próximos días. ¿Ves? Así de fácil. Si te sirvió, like y comparte con tus conocidos este video. Gracias por ver el video.